Ansiedad es el exceso de futuro, el estrés es exceso de presente y depresión es exceso de pasado. ¿Qué pasaría si hay alguna persona que tiene exceso de las tres cosas? Bueno, Laura era una de ellas. Y sabes que en este libro, El Poder de la Esperanza, se presenta la historia de Laura y de Pablo y de muchas otras personas acerca de cómo lidiaron con los problemas emocionales. Por eso quiero hoy darte la posibilidad de que lo consigas, ya sea a través de la página de internet que tenemos a continuación o el libro físico. Que Dios te bendiga.